El sismo que sacudió a la Ciudad de México y estados del sureste del país fue de 8.2 grados Richter y ha dejado 32 muertos, así como cuantiosos daños materiales. Protección Civil Tamaulipas informó que no se presentaron afectaciones en el estado tras el sismo registrado en la costa del Pacífico. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión de trabajo con el Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Odo Hans Van Mersen. Autoridades de Altamira estiman que el huracán Katia podría generar inundaciones en las zonas bajas del municipio. En un hecho insólito, una grúa de la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Matamoros trasladó al corralón a un burro y a su respectivo carretón. A consecuencia de las lluvias causadas por los desprendimientos y bandas nubosas del huracán Katia, en Oaxaca se han registrado inundaciones y desbordamiento de ríos. Maestros y alumnos de la Universidad de Harvard protestaron, obstruyendo la vialidad, por lo que alrededor de 30 de ellos fueron detenidos.